Hola a todos bienvenido un día más a mi canal bueno mis chicas bueno aquí quiero parar el vídeo chicas para deciros que este primer trozo se me borró donde os explicaba pues que el vídeo va después de los jabones que tengo tanto para el rostro para lavar mis brocha y bueno pues como se me borró pues para no volver a grabar el vídeo por esta tontería pues os explico pues eso pues que aquí lo que os explicaba era pues que os voy a enseñar todos mis jabones naturales que los que yo tengo porque os lo pregunté por esto y por instagram y me dijisteis que sí que por supuesto que grabara el vídeo y yo pues con mucho gusto pues os grabo el vídeo y nada comenzamos este jabón me encanta este es de margas marinas naturales y me encanta este pone que se llama esperanza me encanta y bueno pues este es así azulito así azulito y bueno chicas está indicado pues para el tratamiento en pieles grasas con acné y también está indicado para la celulitis para frotarte pues por la celulitis y bueno pues yo lo uso pues para el rostro sinceramente yo lo uso para el rostro y bueno pues me encanta no lo uso cuando estoy maquillada y me desmaquillo ni nada este lo uso todas las mañanitas me voy alternando con los otros cada día uso uno la verdad tengo 50 y abierto y voy usando hoy uno mañana otro mañana otro como me va dando y bueno mis chicas pues deciros que pues que este me encanta es de algas marinas naturales todo esto son naturales porque lo compro en la página esa web que es un herbolario y bueno pues este lo recomiendo un montón este me gusta una pasada se llama esperanza el nombre es precioso y bueno pues no sé es súper bonito me gusta mucho bueno chicas este día aquí se llama gloria me encanta que le pone unos nombres muy bonitos a los jabones este se llama gloria y bueno todos son todos están libres de grasa animal o industrial no el primero sino todos estas este esta gama todos están son así y también quiero deciros que este vídeo no es una colaboración que lo compro yo con mi dinero que yo los tengo ahí cada vez que voy gastando uno me compro otro y así y sale unos tres euros sale baratísimo y bueno chicas este tiene árbol de té este contiene árbol de té mirad qué bonito este verdecito contiene árbol de té y bueno pues ya sabéis que es muy bueno pues para todo tipo de infecciones y especialmente para también para el acné no para el árbol el aceite de árbol de té es para las infecciones y también es muy bueno pues para pues para el acné para las personas que le están en granito y bueno pues yo a mí este me encanta y además todos tienen todos tienen unos olores que me encantan de verdad tienen unos olores que es gloria bendita y bueno pues como bien se llama gloria huele a gloria bendita y os lo recomiendo a mí un montón chicas para pues para las pieles con granitos y demás así para las diferentes infecciones no bueno chicas este con arcilla este se llama si puedes soñarlo y bueno pues pues eso aquí os lo enseño también os enseño de todo si queréis el inci porque aunque yo la verdad que no estoy muy puesta en esto de los inci ni nada pero bueno si alguna quiere saberlo pues ahí lo podéis ahí lo podéis ver y bueno pues este se llama soñarlo y este chica este jabón es de arcilla es un buen tratamiento pues para las pieles grasas y con acné ya sabéis que yo pues más o menos me lo me lo compro todos palos para lo mismo para mantener el rostro sin granitos y sin grasa y esas cositas no y bueno pues contiene arcilla que ya sabéis que me encantan las arcillas os quiero hacer un vídeo también que me lo pediste y hace un montón de tiempo creo que ya hace cinco o seis meses que me lo pediste pero quiero hacer un vídeo de todas las arcillas naturales que tengo tengo arcillas rojas y ya blanca arcillas de la playa que la cojo yo y bueno pues quiero hablar un poquito también de las arcillas y enseñaros la porque sé que me lo pediste y bueno pues soy tan mala youtubers que no lo he grabado todavía y bueno pues este pues este es ese es el este es amarillito es que es súper bonito mira y bueno pues la verdad que y bueno y os cunde un montón de tiempo os cunde meses el jabón este ya os lo digo y bueno así que os voy a enseñar estos dos que también tengo este también es de arcilla como veis como hay de arcilla oscurita y bueno pues esto bueno también es natural deciros lo ya de antemano es de la misma página que os he dicho antes de natura san y puntocom lo compro ahí y bueno pues este jabón pone que está elaborado en frío y con productos naturales y bueno es específico para pieles grasa de este tengo dos ha sido coincidencia pues la verdad que no sabe que tenía el cajón dos iguales porque si no pues no me hubiera comprar segundo porque tengo otro usándolo y bueno pero como esto no pues no caduca ni nada pues yo os lo enseño bueno la marca es sol natural es la marquita por si lo queréis encontrar en la web pues es del sol natural y bueno pues chicas son jabones súper grande aunque parezcan pequeñitos pero son jabones súper grandes y bueno pues este es de arcilla es para las pieles grasas para evitar pues las pieles así asnéicas y demás y todos los jabones pues son rondan pues para lo mismo para la piel para la cara para el rostro para la grasa para el acné porque yo estoy obsesionada con eso con que mi rostro esté limpito 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 y nada pues que esto también lo recomiendo bueno mi chica os voy a enseñar un jabón que este lo compré hace un par de días porque fui al líder y como ya habéis visto en mi canal de blog que os por aquí os dejo mi canal de blog por si alguien es nuevo por aquí que tengo un canal de blog y bueno chica pues deciros que hace un par de días fui al líder que como ya lo que os estaba diciendo como ya sabéis que siempre estoy en el líder y bueno y encontré este jabón y me gustó un montón no los precios lo iré dejando por pantalla pero chica es un jabón de glicerina de aloe de aloe vera y pone que es 100% canario pero me imagino pues que lo habrá en todos los sitios no y bueno pues está pues dermatológicamente testado pues como bien dice y bueno pues este la verdad que todavía no lo he estrenado no voy a vender la papeleta porque no sé cómo es todavía no lo he estrenado bueno os enseño el packaging por si alguna quiere ir corriendo a buscarlo no era nada caro tampoco porque no era caro y hombre me imagino que este no será tan natural como los otros porque me imagino que no pero bueno yo también me hago mis jabones de aloe vera y bueno pues queda la misma textura si es verdad que los jabones que uno hace de aloe vera no quedan tan verdes porque esto es que le habrán hecho un poquito de colorante o algo porque porque los jabones de bueno huele como a limón huele así como un toquecito a limón no sé pero esto tiene ya os digo yo que esto tiene pues perfume y bueno chicas pues deciros que este jabón que yo cuando me hago los jabones de aloe vera quedan totalmente transparente porque el aloe vera ya sabéis que el cristal de dentro es transparente y entonces el jabón queda transparente y al ser tan verdecito pues ya supongo pues que tan natural no es porque ella tiene que llevar pos colorante y más cosillas pero bueno igualmente lo voy a usar si veo que en el rostro me da reacción o me saca más grasilla o lo que sea y no lo veo muy natural pues lo uso para las brochas quizás se acabó porque las brochas son muy agradecidas con estos tipos de jabones pero bueno huele muy bien también os lo digo que a mí los perfumes me encantan los jabones en las cosas y bueno pues deciros que huele súper bien chicas estos dos días aquí son los que tengo de mercadona de la perfumería de mercadona el primero que tengo es este de aquí este bueno dice que son naturales y vegetales están hecho en italia y bueno dice que son unos jabones que unos jabones vegetales preparado con el método tradicional de cocción en caldera la nota delicada y florida de las rosas respeta el equilibrio natural de la piel manteniendo la suave e hidratada trae 125 gramos y bueno este dice que es hidratante estos yo no los uso para mis rostros tanto este como este estos de mercadona yo los uso para las brochas porque no sé si me va a dar reacción entonces como me da un poquito de miedo pues uso los naturales para rostros y esto pues para las brochas este dice que está rico en sustancias emolientes y bueno pues deciros que huele muy bien este huele muy bien lo tengo abierto y todo porque ya os digo que de este no tengo repuesto porque como voy variando de supermercados y de marcas y de todo para las brochas pues este bueno una vez que lo uso para las brochas y al día siguiente está sequito lo vuelvo a meter en su fundita y bueno pues lo tengo muy bien mirad está por aquí usadito os voy a enseñar la cara buena es un jabón así sin más y la verdad pues que no sé pero huelen súper bien yo os recomiendo un montón estos jabones para las brochas porque además os hice un vídeo y todo con estos jabones porque es que limpian las brochas que es una maravilla y bueno también tengo este que está más gastadito este es de suave perfume anís pero también es hidratante y bueno pues también es exactamente lo mismo que el otro lo único que cambia es el olorcito que desprende y los ingredientes claro y bueno pues este sí que está gastadito mirad mirad qué finito que está y bueno este está usado por los dos lados este es que lo tengo usado por los dos lados y bueno es que este es mi preferido de mercadona ya os digo que este es mi preferido y bueno mi chica pues deciros que pues que huele muy bien que deja la brocha muy limpita que también lo podéis yo también lo uso a veces para las manos también lo reconozco por las manitas me lo uso de vez en cuando incluso álvaro y bueno pues nos gusta un montón estos jabones y os recomiendo un montón estos de la perfumería de mercadona bueno mi chica pues por último voy a enseñar dos aboncitos de del supermercados al campo del supermercado al campo el primero es este día aquí que esto pues la verdad que no lo he estrenado pero ya que lo tenía os lo quería enseñar pero he escuchado muy buenas críticas de otras compañeras escucha muy buenas críticas bueno de otras compañeras pero en instagram no en youtube este hecho este yo creo que estos no son naturales pero bueno no pasa nada esto los gustos para las brochas y bueno pues este pone que es un jabón con olor a tropical bueno esto deciros que esto no valía ni un euro es que esto valía me parece que a 50 céntimos una cosa súper barata y bueno pues lo podéis conseguir en la perfumería en el supermercado al campo en la perfumería del campo del supermercado y bueno pues este huele a tropical y bueno es el que es así rosita y verdecito viene en plastiquito y el jaboncito se ve que es más pequeñito pero bueno creo que sale unos 50 céntimos que era baratísimo el azulito os voy a enseñar el jaboncito como es y bueno este es fres se llama fres y bueno y es verdad pues que huele a fresquito amarino a playa huele súper bien y bueno pues lo enseño ya como son los jaboncitos mira y bueno pues os lo recomiendo un montón chicas es un jaboncito de estos de toda la vida también me encanta el jabón para las brochas o sea el jabón el jabón de mano que yo lo uso para las brochas el de la marca daf es que el de edad o dobe o como se diga el de la marca daf es que me encanta el jabón ese para las brochas porque es que te deja un olor que es increíble y bueno pues que también recomiendo un montón de estos aboncitos porque por el precio para las brochas está genial y esto te dura la vida y media y bueno mis chicas que gracias por verme tengo más jabones que los hago yo he hecho por mí pero bueno lo tenéis en el canal en otros vídeos y no voy a meter más jabones y nada chicas que gracias por verme de verdad muchas gracias por verme mucha energía para arriba positiva que nada que espero que os haya gustado este vídeo o por lo menos que hayáis visto algunas cositas diferentes a lo que estamos acostumbrados a tener en el canal que si queréis algún vídeo que me lo pida y que yo encantado os lo hago si queréis cualquier vídeo de lo que sea de lo que sea que me lo digáis que yo os lo grabo y nada que gracias por verme que manitas arriba si ha gustado el vídeo que me comentes aquí abajo que te ha parecido que me sigáis por instagram si queréis seguir todas mis pasitos día a día que me sigáis por instagram que tengo nuevamente instagram y es el vestidor de verlo todo junto y nada que gracias por verme que nos vemos en el próximo vídeo que os quiero mucho y os mando cientos de millones de besos y que nos vemos en el próximo chao